Tengo un mal presentimiento. No tenemos instalaciones para contener a alguien como la hiedra. Solo hay que retenerla unas horas más antes de que la transfieran a Blackgate. Sí, si no acaba primero con la policía de Blackhaven. Muy bien, comerosquillas. ¿Me van a traer a la hiedra o tendré que ir yo por ella? ¡Como prefieran! ¡Confusión! ¡Ya! ¡Me acusan! ¡Pinchá! ¡Inconfusión! ¡Fallate! ¡Fallate! ¡A cueca! ¡Saca! ¡Cigre volador! ¡Saca la joya! ¡Pinchá! ¡Saca! ¡Gol! ¡Ja! ¡Gol! 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 para matar al batitonto toque un nervio no bien ahora hay que encontrar a la hiedra y 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 ya verás cuando te atrape te explicaré lo que simplifica abuso policial estoy entrenado para estas cosas y 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 ¡En español, por favor! ¡Ve a la computadora y encuentra a la hiedra! ¡Pues hubieras empezado por ahí! ¡Rojo! ¡Está en el sótano! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto antes de que se enoje el espantapájaro! ¡Si nadie quiere eso! ¡No! ¡No queremos eso! ¡El sujeto me pone nerviosa! ¡Te pagaré dos millones si trabajas para mí! ¡Olvídalo, pajarraco! ¡Yo nunca trabajaré para ti! ¡No estés tan segura! ¡Caray! ¡Policía malo! ¡Húmbrase, señor! ¡Gobo! ¡Ya! ¡Calla! ¡Por favor! ¡Despedido! ¡Garote, plato! ¡Gobo! ¡Ya! ¡Bingo! ¡Allá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gobo! ¡Ajá! ¡Erescríbete! ¡Ya eres nuestra, Queen! ¡Ey, Kakabot! ¿Y qué quiere el espantapájaros con Pami? ¿Qué más da? Si el espantapájaros dice que necesitamos a la hiedra para librarnos de la basura de los murciélagos, ¡se hace y te callas! ¡Ey! ¡Yo no voy a sacarle la basura a Batman! ¡Que se encargue él solito! ¡Yo lo que quiero es matarlo! ¡Aaah! ¡Eso quería decir, Harry! ¡Eso quería decir! Piensa en cosas. ¡Aaah! 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 ¡Ahah! ¡Ahah! pow! ¡ impressed! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se supone que es un país libre! ¡Tuviste quedarte en Ciudad Bótica! ¡Por la Reina! ¡Eso, por ser un maleducado! ¡La ven! ¡Perdiste su fechosa! ¡Fue tanto! ¡Perdiste su fechosa! ¡Perdiste su fechosa! ¡Capa! ¡Guin! ¡Sé lo mejor que te muevas! ¡Mis hombres vieron a Ala Nocturna afuera! ¿Y? ¡Y tú no quieres complicaciones innecesarias! ¡Au contraire, pingüino! ¡Es como solía decir el guasón! ¡Si no es complicado, no es divertido! ¡Bueno, no tengo la más mínima idea de qué responder a eso! ¡Lo sé! ¡Era muy profundo! ¡Uy! ¡Ha sido malo! Harley, ¿vienes a liberarme otra vez? ¡Vamos! ¡La tenemos rodeada! ¡Sospechos! ¡Sospechos! ¡Intento de nuevo! ¡Intento de nuevo! ¡Capa! ¡Pisc! ¡Au! ¡Capa! ¡No te muevas! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Tracón furioso! ¡Ay! ¡Los policías siempre detrás de mí! Fin del trayecto, Queen ¡Batinoche! ¡No seas tonta, Harley! ¡Bríndete ya! ¡Tienes un cordón desatado! ¡Y ya! ¡Gatapum! ¡Te arranca de la ropa! ¡Mano! ¡Chop! ¡Soy! ¡Oh, Dios mío! ¡Bálvaro! ¡Piedra! ¡Podrías echarle una mano! ¡Es bastante dura! No deberías haber venido a mí ¡Te saltas las leyes, pájaro nocturno! ¡Te van a dar 20 años como mí! ¡Ah, droglo! Debiste renunciar cuando el bastón murió ¿Con quién más? ¡Sí que tienes problemas mentales! ¡Sólo eres un segundón! ¡Nútil! ¡Oh, oh, oh! ¡Te brinda! ¡Oh, ya! ¡Oh, mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por fin! ¡Eres engañoso, dogo nocturno! ¡Tienes que controlar ese genio ala de insecto! ¡Ahora sí, te luciste! ¡Esto es por el señor G! ¿Necesitas ayuda? ¡Vaya, vaya, vaya, menuda sorpresita! ¡Toma la hiedra y llévala afuera! ¡Tengo un coche esperándolos! ¡El espantapájaros estará muy contento con nuestro trabajo! ¡Nuestro trabajo! ¡Nuestro trabajo! ¡Perdona, Cacapop! ¡Pero grasnar y parlotear no es trabajar! ¡Sí serás! ¡Ah, ah! ¡Comportate o no hay hiedra! ¡Tú solo vuelves a Ciudad Gótica! ¡Vamos, Sammy! ¡El espantapájaros quiere hablar contigo!